Estamos todos muy conmovidos porque se reportó la muerte de dos actores de Televisa al caer de un puente. Estaban, fíjense, que en una locación los actores Jorge Navarro Sánchez, de 46 años de edad, y Luis Gerardo Rivera Castañeda, de 30 años de edad, cayeron de una altura de 5 metros. El productor Rubén Galindo señaló que se encontraban trabajando desde las 5 de la tarde con una plantilla de 50 personas entre actores y producción. Nadie quiere que pase esto. Al estar realizando la toma de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad sobre un puente elevado que formaba parte de la escenografía, que estaba bien puesto, pero los actores tenían que correr y lamentablemente se resbalaron. Ambos tuvieron traumatismo cráneo encefálico severo, tanto Navarro Sánchez que ya no tenían signos vitales y más tarde se confirmó la muerte del segundo actor de Gerardo. Una pena terrible, ahí los estamos viendo en pantalla. Los sentimos muchísimo por su familia, por la producción que está realmente angustiada. Se toman las precauciones necesarias, pero por supuesto pues hay accidentes. Nadie quiere que... Son verdaderas, verdaderas desgracias. Hay tragedias. Dios quiera que encuentren la paz y la reconciliación en los corazones de sus familias. Lo sentimos profundamente. Como dice Anita, son cosas que nadie quiere que pase. No, 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 sí, un accidente terrible, descansen en paz.